Bueno, en realidad Campiani por lo que tengo entendido está procesado y nosotros tuvimos que ver con toda esta situación porque estando en ANCAP fuimos quienes denunciamos la situación que se había dado en Pluna pero obviamente la justicia toma libremente la decisión que le corresponde y en este caso tengo entendido que pagó una fianza para quedar en libertad y es una decisión soberana de la justicia porque en este país hay separación de poderes y la justicia tiene todo el derecho y la propiedad para poder hacerlo.